En este vídeo vamos a aprender a construir mapas de restricción. Un mapa de restricción representa el orden y la distancia de una serie de dianas para enzimas de restricción en una molécula de ADN concreta. Las distancias pueden medirse en pares de bases o en kilobases. Para realizar un mapa de restricción es necesario cortar el ADN con una o varias enzimas de restricción y separar los fragmentos generados mediante una electroforesis en gel de agarosa. Veamos cómo se realiza. En el primer caso tenemos una molécula de ADN lineal de 11 kilobases que es digerida usando distintas enzimas. Así, ECO-R1 genera tres fragmentos de 6, 3 y 2 kilobases, lo que a priori indicaría que este fragmento de ADN tiene dos dianas de restricción para esta enzima. La restricción con J3 da lugar a dos fragmentos, uno de 7 y otro de 4, lo que indicaría que solo hay una enzima de restricción para J3. También sabemos qué ocurre cuando realizamos una digestión combinada con ambas enzimas. Se originan fragmentos de 5, 3, 2 y una kilobases. El mapa de restricción final debería incluir la posición relativa y la distancia correctas de todas las dianas. El mapa de restricción obtenido no se corresponde con lo observado cuando cortamos con ambas enzimas a la vez. Como veis, la posición correcta de esta diana para ECO-R1 sería la que se muestra en esta imagen y no la que inicialmente pensamos. De hecho, precisamente para eso sirve realizar restricciones múltiples. Solo haciendo cortes con varias enzimas es posible asegurarse de la posición correcta de las distintas dianas. Veamos otro ejemplo. En el siguiente caso vamos a utilizar un ADN plasmídico, que es un ADN circular. Cuando se digiere con BAMH1 obtenemos dos fragmentos de 3,7 y 3,5 kilobases. Atención porque en el caso de una molécula circular esto indicaría que el plasmido tiene dos dianas de restricción para esta enzima. Cuando digerimos con PVU2 y con GIND3 por separado, en ambos casos tenemos un solo fragmento de 7,2 kilobases, lo que indicaría que el plasmido tiene una única diana para cada una de estas enzimas. Como acabamos de hacer en el ejemplo anterior, para determinar la posición correcta de las dianas tenemos que realizar digestiones múltiples. Así cuando digerimos con BAMH1 y con PVU2 obtenemos tres fragmentos de 3,5, 2,4 y 1,3 kilobases. Vemos que el fragmento de 3,5 kilobases generado por BAMH1 permanece intacto, por lo que la diana para PVU2 no debe encontrarse entre estas dos dianas de BAMH1. La diana para PVU2 se encuentra, por tanto, en este fragmento de 3,6 kilobases, dando lugar a los fragmentos de 2,4 y 1,3 kilobases. Para situar la diana de PVU2 con respecto a la de GIND3, cortamos simultáneamente con ambas enzimas, obteniendo un único fragmento de 3,6 kilobases. Esto indicaría que ambas dianas se encuentran en extremos opuestos del plasmido, lo que originaría dos fragmentos de 3,6 kilobases que, en una electroforesis, al tener el mismo tamaño, aparecerían como una única banda. Por último, para construir el mapa de restricción completo, integramos toda la información de que disponemos. Podemos, por ejemplo, en primer lugar, situar las dianas de BAMH1 y PVU2 en la posición y distancia conocidas, y posteriormente incluir la diana para GIND3, que ya sabemos que se encuentra exactamente a 3,6 kilobases de la diana de PVU2. Y así quedaría el mapa de restricción de este plasmido para las 3 enzimas usadas.